Hola gente de Youtube les traigo esta camioneta de Ferromex XD, esta skin es original mía, tengo pruebas XD, y bueno se los muestro y me despido. Me desconociendo, para serem a loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver a este futuro, para serem a loucura Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi Vamos te lembrar, vamos trançar o futuro Seis amores, no voy a mi balanza, no voy ¡Suscríbete!